Esta noticia ya pasó y ya todos sabemos que en Uruapan, en una farmacia guadalajara, dos personas entraron y pues privaron de la vida a una de las cajeras sin oponer resistencia por 700 pesos. 700 pesos se llevaron, 700 pesos fue lo que sacaron de ese atraco en donde una persona perdió la vida. Aquí lo importante no es estar atacando o crucificando a los asaltantes, sino que hasta dónde llega la sociedad por el consumo de drogas. Estoy seguro, muy seguro que estas personas estaban intoxicadas por el famoso cristal, por lo menos o algo más o combinado. Una persona consciente de sus acciones no va a quitarle la vida a otra solo porque si menos si tiene, si la otra persona que está asaltando no pone resistencia. Bueno, ni siquiera va a asaltar, ni siquiera va a robar. Esto es de verdad muy, muy grave hasta dónde está llegando la adicción. Yo te invito a que reflexiones sobre tus malos hábitos, malos juicios y qué le transmites a tus hijos porque eso es lo que el día de mañana va a repercutir en una sociedad sana o insana. Es muy trillado, pero jamás va a estar de más decir que trabajes, alimentes o inicies espiritualmente un trabajo. Trabaja tu espiritualidad dentro de tus creencias sanas. Adicciones, Juan Manuel Torres